Desde Valladolid, Yali Núñez nos cuenta más. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. A sus 89 años, Asunción González no solo canta bien la Guantanamera, sino que también hace un mes se convirtió en ciudadana americana y ella ya sabe lo primero que hará con su condición de ciudadana. Voy a votar, porque el derecho al voto para mí es importante. Si tú no tienes derecho, tú no puedes pedir nada. Y es que el ser ciudadano como Asunción otorga muchos privilegios, pero para obtenerlos ahora habrá que llenar un formulario de ciudadanía más largo y complicado. A partir del 5 de mayo se va a poner en vigencia un nuevo formulario para la ciudadanía que es mucho más largo. Es importante que la gente opte por la ciudadanía, pero que entiendan que hay que hacer un poco más de esfuerzo. De acuerdo al Centro de Investigación Pew, el 35% de los hispanos que viven en Estados Unidos cuentan con los requisitos necesarios para hacerse ciudadanos. Es tan importante ya de hacerse ciudadanos porque es una manera de la reunificación familiar, de pedir a sus familiares y no hay nada más importante que la familia. También es una manera de ayudar a la prosperidad económica. Los ciudadanos tienen más oportunidades y más facilidades en muchos ámbitos económicos. Y esto es algo que conoce a plenitud Asunción, quien a pesar de ser ciudadana mantiene sus raíces y lo dice en forma de décima. Yo quiero decirle a ustedes que ya yo soy ciudadana, pero nunca se les olvide que soy tremenda cubana. El ser ciudadano no es un derecho, sino un privilegio. Si usted cuenta con los requisitos o si quiere saber si cuenta con los requisitos, vaya a la página web que aparece en pantalla. Yali Núñez para Univisión desde Miami, Florida. Yali, muchísimas gracias. Ojalá que ponga en buen uso esta información.